y bienvenidos un día más a mi canal nos encontramos grabando de noche por lo cual disculpad que mi tono de voz no sea el habitual y bueno vamos a ver si conseguimos hacer una partida un poco decente en el día de hoy venga nos disponemos en dos segundos a ello vamos bien 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 vale venga pillamos lo que podamos por aquí jolín el gato tiene que hasta de noche maullar vale vale vamos a ver no sé si por aquí imagino que habrá alguna bajada efectivamente confirmamos la información la confirmamos vale estaría bien tener un pico de de este diamante pero oye si no lo tenemos nos apañamos con lo que haya vale bueno pues aparentemente aquí no puedo subir la vuelta así que tampoco hay un problema gravismo en esta situación ahora bien nos faltan bloques pero sé que por ahí arriba hay otro otro cofre ahora cómo llegar no sé si desde aquí vale vale llegamos tenemos pocos bloques muy pocos de hecho no tenemos ni un mesero a misero arco pero bueno ocho bloques parece yo creo que nos va a dar para llegar a la isla vale vale nos llega eh vale este zagal a ver que baje mira se está triscando una manzana de oro ven ven chavalín porque suerte tienes de que no tengo arco yo tengo también manzana de oro sí 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 tú ven aquí intenta tirarme estar la llevas clarísima chaval vale me he caído y vale pues vamos la vuelta venga venga le damos dos tres cuatro seis venga venga donde estás dando hijo mío sabes jugar o te veo un poco así como agobiado vale bien este tío tiene arco no sé si tendrá arco la tarta la vamos a poner aquí mismo vale bueno pues con esto estaría bien un arco en realidad pero como lo tenemos pues tampoco vamos a andar aquí esperando vale nos vamos a colocar los bloques a mano bien ahora sí que sí tenemos si es que realmente con la espada de diamante me voy bastante bien me gustaría un arco repito pero si no lo tengo tampoco me voy a poner a llorar vale 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 este se está yendo vale vamos para allí uff 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 el lag míralo eh como estaba esperando mira 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 chaval cuando tú vas pero aprendes a pegar todavía o mira mira tu propia medicina venga que sí que sí venga que sí aprende a pegar niño venga ya está muy bien vale vamos a tirar un poco de cosas por aquí vale tenemos un cubo de lava que esto no va a venir bien esto lo voy a poner por aquí arco con poder que esto nos viene mejor aún vale yo creo que ya no hay nada así que nos interese no el casco el casco esa espada bueno y que tengo otra y el casco está aquí vale perfecto ahora sigue así vale estaba construyendo este tío hacia esta isla no sé si tendrá algo vale vamos a ver no sé si habrá alguien no habrá nadie bueno pues vamos a mirar vale venga vale parece que no hay nadie hasta esta isla que le voy a meter un arcazo que se va a acabar vale y ahora viene cuando yo bajo corriendo 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 voy y lo encuentro que creo que está aquí abajo lo he reventado pero viene vale pues me pongo esto por aquí vale venga otro o menos estamos haciendo un partidón en realidad de chavales si os dais cuenta vale hacia aquí no sé si habrá alguien más pero creo que es interesante hacer una construcción aunque quizá nos tiren pero bueno esta es una buena partida que subiremos me ha parecido ir algo es que no estoy seguro porque hay mucho jaleo vale venga vale aparte he visto por ahí uno que quizá pueda tirar con el arco vale 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 ya ha llegado ya que lástima bueno venga vamos allá ah vale este ha subido desde desde por arriba venga bien vale y agradecemos que no esté arriba que esa va a ser otra vale no lo está vale quedan 5 allí veo 2 3 uff madre mía casi me caigo menos mal que me ha dado por saltar vale bueno no no está mal vale vamos a terminar construcción comemos una manzana antes de que nos vea y nos vamos a por él no se lo debe esperar yo creo que no uff madre mía madre mía que me caigo vale 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 hola te veo un poco así como mal vale está está intentando algo vale está huyendo que se la cago venga oh 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 vale donde está míralo míralo venga 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 sí 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 venga venga va súper equipado eh chavales súper súper lo es lo hago así oh o este está quemándose está quemándose venga 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 pero este tío cuánto vive anda ya flipado de la vida y y y y